La crisis que desató la desaparición de 43 estudiantes en México hace dos meses se agudizó con el hallazgo de 10 nuevas fosas por parte de organizaciones civiles que investigan los territorios en paralelo a la búsqueda de las fuerzas federales en búsqueda de víctimas del crimen organizado. La búsqueda está patrocinada por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, quienes precisaron que en siete de las tumbas encontradas había restos óseos y en las restantes ropa con sangre impregnada. Los participantes en la acción, organizada a petición de familiares de víctimas de la delincuencia organizada que habrían sido desaparecidos y o asesinados en años recientes, informaron que las 10 presuntas fosas quedaron bajo resguardo de elementos de la Gendarmería Nacional. Yo pensé que iba a estar la PGR para ir a Exumar, ¿sí? Allá está, no está ni acordonado el área, está, es una calle, pasa toda gente. Entonces, ¿de qué sirve que me tomen la muestra de ADN si el hueso de mi hermano está allá arriba? Si no es mi hermano puede ser una persona, es una persona, no es un perro. Yo creo que tenemos que hacer movimiento fuerte y grande y obligarnos, obligarnos a que vengan y a que estén ahí y que no se vayan hasta que saquen el último de los cuerpos que puedan encontrar. Acompañados por representantes de la Asociación Civil Ciencia Forense Ciudadana, los padres de los otros desaparecidos, como se les conoce, acudieron en caravana de 15 vehículos y más de 50 personas a Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, donde fueron hallados 28 cadáveres tras la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre pasado. Esos primeros restos no pertenecen a los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, según los exámenes practicados tanto por forenses de la Fiscalía General Mexicana como del Equipo Argentino de Antropología Forense, que realiza peritajes a pedido de los familiares de los estudiantes desaparecidos.